Muy buenas noches, iniciamos un noticiero la imagen informativa de Taxco, en la siguiente hora las noticias locales y estatales que han acontecido, conozcamos los sucesos del día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy pero muy buenas noches, espero que esté iniciando muy bien su semana, hoy es lunes 7 de diciembre del año 2015 y esto es la imagen informativa de Taxco. Niños repartieron condones por motivo del día de la prevención del SIDA, esto por parte del sector salud. Veamos. Niños del módulo de atención al adolescente por parte del sector salud, se dieron a la tarea de concientizar a todos los adultos, adolescentes y de todas las edades, todo para prevenir el SIDA, repartiendo condones. Esto nos lo dio a conocer la encargada del módulo de atención al adolescente en la prevención del SIDA. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, pues nos encontramos con la licenciada en la enfermería. ¿Cuál es el propósito de esto que estamos viendo? Bueno, nosotros somos trabajadores del centro de salud. Y estamos ahorita trabajando con los promotores voluntarios, como guardianes de la sexualidad, ofertando condones para la lucha contra el VIH SIDA. Acaba de pasar el día primero, día mundial contra la lucha del VIH SIDA y están promoviendo los condones, los promotores. ¿Son niños? Son niños. Ellos, estamos trabajando con los de 10 años hasta los menores de 19, pero los niños de 10 años son los que más se animan a la salida así. Sí, pues aquí tenemos a un jovencito. ¿Cómo te llamas, hijo? Jesús. Jesús, ¿cómo te nació la inquietud de pertenecer a la brigada? Mi abuelita me metió a un curso y de ahí me gustó y me metieron acá. ¿Y cómo te sientes haciendo esto? Bien. Bien. ¿Qué es lo que les dices? Soy un guardián de la salud y que vengo repartiendo condones para protegernos del VIH SIDA. ¿Qué te contestan? ¿Qué es lo que te dicen? Que sí. Algunos dicen que sí y algunos que no. ¿No? Bueno. ¿En qué nivel vas de primaria? Quinto. Quinto. Eso es un ejemplo. ¿Algo más que desea agregar? Nada más. Muchas gracias. ¿Su nombre y...? Soy licenciada en enfermería, Magdalena Juárez Bustos, y pues invitar a toda la gente que participe con nuestros niños, porque ellos están promoviendo la salud para prevención de infección y de transmisión sexual. Muy bien. Y pues que todos lo apoyen. ¿Cuántos están participando? ¿Cuántos niños? Ahorita tenemos como quince. Quince de visitar. Ah, muy bien. Gracias. Pues ya lo dieron a conocer. Guerrero ocupa uno de los primeros lugares en SIDA. Por tal motivo se está llevando a cabo esta prevención ya directamente a todas las personas que de alguna manera pues están en edad activa sexualmente. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. ¿Sabía que colocar cáscaras de limón en puertas y ventanas es un remedio eficaz contra las hormigas y cucarachas? Y en otro orden de noticias, un ciudadano tasqueño nos da a conocer un invento que realizó para crear y cortar argollas. Bueno, pues la imagen informativa de Taxco, preocupada y ocupada en pues en recorrer los talleres también de artesanos plateros, las manos mágicas con que se crean pues bellas obras de arte. Pues nos enteramos, ¿qué creen? Que tenemos inventores aquí en Taxco y en este caso pues quien no ha trabajado la plata aquí en Taxco y tenga el problema de hacer argollas que se tiene que enrollar y luego hay que calar. Y eso pone en riesgo también la integridad física del artesano platero. Se sabe que muchos artesanos plateros, zorritas, maestros en joyería, tuvieron un accidente ocular o en la piel de la cara. Inclusive algunos perdieron hasta un ojo, pues sin embargo eso se terminó. Hace años nuestro buen amigo Francisco Nava. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes Francisco, gracias por darnos pues el favor de ingresar a tu taller y pues nos enteramos de que tú inventas una máquina para hacer argollas sin riesgo. ¿Tú eres ingeniero industrial Francisco? Así es, tenemos la carrera de ingeniería industrial, la ingeniería industrial es ingenio. Sí. Normalmente nosotros el trabajo lo hacíamos, o mucha gente lo sigue haciendo con un taladro. Sí. Un taladro pues se podría hacer rústicamente, ¿no? Un taladro, como dices tú, a veces lo hacía en la mano. Y nosotros nos dimos a la facilidad de diseñar una máquina en donde le adaptamos un reductor para hacer el enredo de la argolla. O sea, iba la velocidad de más a menos, hacerlo más lento. Eso lo adaptamos un motor, en el cual también le adaptamos otra flecha, que le adaptamos un disco calador, le llamo yo, para utilizarlo para calar la argolla. O sea, este invento tiene aproximadamente 10 años aquí en el México. ¿10 años? 10 años, lo cual lo quise, no lo quise patentar más bien, para que el pueblo tasqueño tuviera la facilidad de su trabajo. ¿Quiénes tienen esta máquina, de tu invención? De esta máquina, nosotros le vendimos más de 200 máquinas a José Luis, está ahí el ludo. Él fue el primer interesado, le llevamos el proyecto y nos mandó a hacer muchas máquinas. ¿200 máquinas? Más de 200 máquinas nos compró José Luis, está ahí el ludo. ¿Ahí se puede, en qué tiempo se hacen argollas? ¿Cuántas genera por minuto? Ahí tienes un aproximado, dependiendo ahora sí que el grosor de la argolla y el filaje del turisco, puedes cortar, no sé, un kilo en 10 minutos. ¿Qué serían cuántas? ¿Miles, no? Sí, cuando antes lo hacían a mano y te tardabas a lo mejor un día. Y el gasto, ¿no? Tiempo. Tiempo. Tiempo, rajarte las manos. Tener accidentes en los dedos y hasta perder un ojo. Claro. Que se supo que sí perdieron varios ojos. Si me están viendo algunos artesanos plateados, me darán razón de eso, de que hubo accidentes oculares, de que la cegueta, la astilla se incrustaba en el ojo por no utilizar lentes. Sin embargo, ¿eso fue hace más de 10 años? Hace más de 10 años que sacamos la primera máquina para diseñar rústicamente y pues funcionó y a tal forma que mucha gente la tiene ahora en sus casas y afortunadamente la ocupan. ¿Pero tú la inventaste? Yo tuve gran salario. ¿No la patentaste? No la patentamos para facilitarle al tasqueño. ¿La patente incrementa el precio, verdad? Sí, definitivamente nada más eso es lo que hace, incrementar el precio. ¿Y tú, tu idea era ayudar al artesano? Así es, ayudar al artesano tasqueño, así que me gustaría también, como el gobierno, ayudar al artesano tasqueño, como yo, ¿no? ¿De tu aportación? Exactamente. Habemos mucha gente profesionista que andamos de cumbieros, taxistas, no sé, de muchos oficios y no ejerciendo nuestra carrera. A mí me gustaría que el gobierno, en especial Taxco, se dedicara a rescatar a esas personas. Hay gente con mucha inventiva, ¿verdad? Ahorita yo tengo una idea de diseñar una máquina para martillar para los herreros, no la hago por el presupuesto. ¿Cuánto se necesitaría para hacer eso? Pues estamos hablando de unos, aproximadamente unos 30, 40 mil pesos. ¿En qué gana el herrero? ¿Qué es lo que le ayuda? La rapidez para su trabajo. Ellos ahorita lo hacen a mano. Y esa máquina le facilitaría el trabajo y haría más trabajo y a lo mejor sería más finito el trozo. Tengo también el gusto de presumirte, no presumirte, sino comentarte de que también el primer barril para barrilear aquí en Taxco lo diseñé con una lata de mayonesa. ¿Cuál es el propósito del barril? Yo he escuchado del barril. El barril es el roce de metales, que al rozar el balín con el metal, en este caso la plata, le saca brillo. Si tú rozas así dos metales, se sacan brillo. ¿Es de tu inventiva también? Pues no podría decirte que me invento, porque realmente yo vi en México que decía balines para brillantar. Entonces yo me di a la tarea. ¿Tú lo mejoraste? Yo lo hice. Pues tan interesados amigos plateros, pueden ver aquí al ingeniero Paco Nava. Les puede ayudar, algunos consejos. Pues es ingeniero industrial que no sabrá. Esto realmente favorece mucho la producción del gas. Claro, claro. Porque ya decayó. Sí, pero no es caiga de caído. Realmente ahorita la situación es por la delincuencia. La delincuencia no te permite cargar alhajas. Claro, ya no. Entonces realmente yo creo, mi punto de vista es hasta que el gobierno controle la delincuencia, que va a ser un poquito difícil, pero no imposible, va a regresar esto. Pues ya lo dimos a conocer que en Taxco genera gente que de alguna manera tiene la capacidad de inventar, como en este caso el ingeniero Nava, ingeniero industrial, que pues no patentó esa máquina y que actualmente la venden en algunos expendios. Sin embargo, son sus aportaciones. Dice que hay que querer mucho a Taxco para que algunas cosas pues no se patenten y todos los plateros sean beneficiados. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Cansejo. ¿Sabía que la anorexia nerviosa tiene la tasa de mortalidad más alta en cuanto a problemas de salud mental se refiere? En otro orden de noticias, se llevó a cabo la clausura oficial de la setenta y ocho edición de la Feria Nacional de La Plata. En el marco de la septuagésima octava Feria Nacional de La Plata, pues llegó a su fin. Este fin de semana culminó, donde se volvieron a presentar, pues entre ellas, la reina de la Feria Nacional de La Plata, la señorita Michelle, también las infantiles, reinas con sus princesas, y también se presentó todo el patronato de la septuagésima octava Feria Nacional de La Plata, donde pues clausuró el licenciado Omar Jalí Flores Majul, presidente municipal de esta ciudad de Taxco, en compañía de la Secretaría de Cultura, Alicia Sierra Navarro, la primera dama del municipio, Lili Campos de Flores, mismos que ante el clamor popular, pues se concluyó esta feria, que fue todo un éxito. En este momento vamos a realizar esta ceremonia de clausura, con mucha nostalgia, pero a la vez mucha emoción. Voy a presentar y les pido, podamos recibir con un fuerte aplauso a las autoridades que hoy harán esta clausura oficial. En primera instancia nos acompaña Alicia Sierra Navarro, secretaria de Cultura, que hoy representa al gobernador de nuestro estado, licenciado Héctor Astudillo Flores. Un fuerte aplauso, por favor. De igual forma, a nuestra primera autoridad, el licenciado Omar Jalí Flores Majul, presidente municipal de Taxco de Alarcón. A su distinguida esposa y presidenta del BIM municipal, la señora Lili Campos de Flores. Gracias también a nuestro padronato, encabezados por el ingeniero Isaac Ocampo Fernández. Gracias también al contador Eduardo Alemán Figueroa. Gracias a la licenciada Lusitania Astudillo. Y a la señora Ondín Reyes. Muchísimas gracias. Buenas noches tengan todos y todas ustedes. Saludo con afecto a la secretaria de Cultura del gobierno del estado de Guerrero, a mi amiga Alicia Sierra Navarro. Buenas noches, Alicia. Saludo también, de igual forma, a quienes integran el patronato de esta 78ª Feria Nacional de la Plata. Y quiero decirlo de manera responsable a mi amiga Alicia Sierra, a quien le pido, le expresa a nuestro gobernador del estado Héctor Astudillo Flores el agradecimiento por parte del pueblo de Taxco por su invaluable apoyo para la realización de este gran evento. Muestra indudable de que se está trabajando coordinadamente entre el municipio de Taxco y el estado de Guerrero. De igual manera, quiero expresar mi más sincero saludo a mi comuna municipal, a la síndica municipal y a nuestros amigos, regidoras y regidores que se encuentran hoy presentes. Puntualmente, a nuestra reina de esta 70ª Feria Nacional de la Plata, a nuestra reina infantil, a nuestras princesas de certamen y a todos ustedes que el día de hoy nos honran con su presencia. Esta 78ª Feria Nacional de la Plata, que dio inicio el pasado 28 de noviembre y que culmina hoy, donde se conjuntaron presentaciones musicales de nuestros exponentes locales y sobre todo también la visita del talento nacional. Eventos artísticos, exposiciones, conferencias que le dieron vida a esta importante feria. Sin lugar a dudas, es nuestra Feria Nacional de la Plata, es nuestro origen, es nuestro evento, es el evento del pueblo de Taxco. Quiero expresar a nombre de la hermandad del Padre Jesús de la Padre Jesús de la Parroquia de Santa Prisca, que recibimos respetuosamente y con mucho afecto para concluir dentro del marco de esta 78ª Feria Nacional de la Plata, el otorgar un pequeño pero gran, gran y representativo reconocimiento por la aportación que generosamente ha hecho un ciudadano tasqueño por haber brindado el recurso para la restauración de la Virgen, de la purísima concepción de la fachada principal de este importante templo de Santa Prisca, que quedó finalizada el mes de septiembre del año en curso y que además de las aportaciones de buena fe, nos ofrece a través de la Fundación Fernández siempre el apoyo para este municipio, para esta comunidad tasqueña. Por lo antes expuesto, yo le agradezco a José Delfino Fernández Salgado, esa aportación a nombre de todos los ciudadanos de Taxco. Muchas gracias y esperemos que siga aportando a este municipio este tipo de donaciones que sin lugar a dudas contribuyen a conservar esta ciudad colonial, este pueblo mágico. Enhorabuena y muchas felicidades. Para concluir, quiero agradecer al siempre cálido pueblo de Taxco. Es gracias a los artesanos plateros, a los diseñadores de joyería, a los empresarios que con su imaginación y labor se pueden realizar obras hermosas para que compitan en el concurso nacional de platería. Es gracias a las bellezas que tenemos en Taxco, a mujeres preparadas y bellas que cada año puedan tener ese privilegio de formar parte de la historia de Taxco. A la reina, a sus princesas que nos representan con gran orgullo en diferentes foros nacionales. Muchas felicidades a todas ellas. Gracias a los tasqueños que se atreven a soñar en ser protagonistas y espectadores para lograr esta gran Feria de la Plata. Juntos, gobierno, municipio y este gran pueblo de Taxco, es que lograremos ferias cada vez mejores, con mayor penetración nacional para lograr una mayor derrama económica. Pueblo de Taxco, los invito a soñar, a participar. Unidos, me comprometo que obtendremos cada año una mejor Feria Nacional de la Plata. Sé que lo vamos a lograr. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. Muchas gracias, pueblo de Taxco. Los quiero. Pues es un gusto concluir y dar por clausturados los trabajos de esta setenta y ocho edición de la Feria Nacional de la Plata a nombre del Gobierno del Estado que preside el licenciado Héctor Astudillo Flores y siendo las ocho de la noche con siete minutos del día cinco de diciembre del 2015. Declaro totalmente clausturados los trabajos de esta feria. Enhorabuena por Taxco. Gracias. Más fuertes aplausos que se escuche en este último día de esta edición septogésima octava de nuestra Feria Nacional de la Plata. Con pirotecnia, Taxco hoy se dice de gala en este gran día, sábado cinco de diciembre, el último día de feria en esta edición número setenta y ocho. Vamos a pedirle a nuestras autoridades municipales. Y así es como concluyó y se llevó a cabo la clausura de la septuagésima octava Feria Nacional de la Plata, donde pues fue un cambio radical de trescientos sesenta grados para llevar a cabo esta Feria Nacional de la Plata. Así concluyó para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Carsejón. Con pirotecnia, Taxco hoy se dice de gala en este gran día, sábado cinco de diciembre, el último día de feria. Es tiempo de dar paso a los temas de la entidad. El periódico diario 21 publicó podría subir precio de la tortilla en el 2016. Industriales de la masa y la tortilla advirtieron que debido al déficit de maíz que se prevé para finales de este año, derivado de la sequía que azotó al Estado, el precio del kilo de tortilla podría incrementarse en los primeros meses de 2016. Arcadio Castro Santos, presidente estatal del sector tortillero, señaló que para evitar este aumento en el producto que comercializan, están pidiendo el apoyo del gobierno del Estado para comprar al menos tres mil toneladas de maíz, con lo cual se evitaría que el kilo de tortilla aumente, en detrimento de la economía de las familias guerrerenses. Los datos que tenemos es que se perdieron 30 mil toneladas de maíz en el Estado de Guerrero. Ciertamente nos afecta a todos los industriales de la masa y la tortilla. Ahora estamos comprando maíz de otros estados a raíz de la escasez del maíz de las cosechas. En entrevista pidió la intervención de los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario ante el gobierno estatal para que los apoye y poder adquirir tres mil toneladas de maíz, con lo que esperan no tener que incrementar el precio del kilo de tortilla. Recordó que desde hace cinco años el kilo de tortilla no ha sufrido aumentos, pese a que el precio de otros insumos que utilizan como el gas y la energía eléctrica han subido sustancialmente, manteniéndose el precio entre 15 y 16 pesos en promedio. Aunque no tiene aún claro el porcentaje del posible aumento, Castro Santos indicó que una vez que se tenga un consenso con la mesa directiva de la organización que dirige, fijarán la postura al respecto. Esperamos la respuesta y el diálogo que hemos tenido con los diputados. Vemos una buena disposición del Secretario de Desarrollo Económico del Estado que está interesado en poder apoyarnos, desde luego, con el subsidio. Comentó. Son 20 millones de pesos los que se requieren para adquirir el insumo que utilizan para la producción de tortilla, es decir, las tres mil toneladas de maíz, por lo que urgió a los diputados su apoyo para que la ciudadanía no se vea afectada con el incremento de este producto indispensable de la canasta básica de la población. De no encontrar eco en su petición, aseguró se verán en la necesidad de incrementar el precio del kilo de tortilla para el próximo año, aunque han buscado alternativas que les permita ahorrar algunas economías, como la utilización de paneles solares para calentar el agua, así como para ahorrar energía eléctrica en el proceso de producción. Hemos buscado la manera, pero indiscutiblemente, que ahorita estamos trabajando en números rojos, por eso estamos aquí, en el Congreso del Estado, pidiendo el apoyo a los diputados, señaló. Dijo que para el próximo año todo dependerá de las lluvias para contar con el insumo principal, el maíz, para el producto que expenden. Sin embargo, lo ocurrido en este año les deja la preocupación de que el fenómeno pueda repetirse. Y aunque reconoció que si hay maíz en la entidad no es suficiente, pues en otros años ha habido un superávit de hasta 1.500.000 toneladas, y en este año la producción se presume fue de menos del millón de toneladas de maíz en la entidad. Finalmente, consideró que tanto el sector campesino como nosotros deben contar con apoyos gubernamentales para no sufrir incrementos en su producción. Gracias. 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 Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La doctora Mónica Moronati, en coordinación con el desarrollo integral de la familia, anuncia que para el día de mañana, en la presidencia municipal, en el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, que preside la primera dama del municipio Lili Campo de Flores, pues se llevará a cabo inscripciones por parte del Seguro Popular, gratuitamente. Reitera toda la invitación a toda la ciudadanía en general para que se inscriba y obtenga todos los beneficios que debe tener cada ciudadano en este municipio de Taxco. Buenos días, soy la doctora Mónica Moronati, soy la directora de los servicios de salud del DIF. Bueno, aquí estamos para informarles que la primera dama, que es la señora Lili Campos de Flores, gestionó al Seguro Popular para que se integraran a la familia DIF, para poder afiliarlos a todas las personas que no cuentan con el Seguro Popular. Porque ya que la señora Lili Campos está preocupada por la salud de los tasqueños, es muy importante que toda la ciudadanía cuenten en casos de emergencia con el Seguro Popular, entonces se encontrará en las oficinas del DIF una mesa especial para todas las personas que se quieran afiliar al Seguro Popular con una buena atención y con la información necesaria de las enfermedades que cubre el Seguro Popular. ¿Esto será? Esto será en el DIF municipal de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los requisitos serían como su CUR, su acta de nacimiento, su credencial de elector, su comprobante de domicilio y en caso de que quieran afiliar a los menores de edad, se necesita también la credencial de elector, del tutor, del paciente y su acta de nacimiento. Muy bien. ¿Algo más que desagregar? Que hay que, los estamos invitando por parte de la señora Lili, que está preocupada que todos nos afiliemos, ya que es una buena oportunidad para adquirir el Seguro Popular sin trámites tan engorrosos y de una manera rápida y efectiva. Muchas gracias. Gracias. Pues ya lo dieron a conocer, reitera la invitación a todo el pueblo de Taxco para que vea en qué estado se encuentra su documentación, si ya terminó y si no está inscrito, pues lo invita a que asista al Ayuntamiento Municipal en el DIF, donde serán atendidos de una manera pronta para que se inscriban al Seguro Popular y se beneficien. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Carsejón. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Este fin de semana se llevó a cabo un campeonato de bandas de guerra, donde el profesor Bilkin nos da a conocer cuántas o cuántos municipios participaron y también a nivel nacional. Todo esto es para impulsar y de alguna manera seguir fomentando este noble arte de las bandas de guerra. Darle ese auge y ese respeto a lo que es el trabajo de la banda de guerra. ¿Quiénes participan, señores? ¿Qué estados participan? Pues ahorita tenemos participación del Estado de Guerrero y del Distrito Federal. Tenemos dos bandas de guerra que vienen del Distrito Federal. Y, bueno, vienen bandas de guerra de Acapulco, de Iguala y bandas locales de aquí de Taxco. Señor, ¿los lugares que ha obtenido Taxco? ¿Sabemos que no es fácil? Mira, sí es bastante difícil porque el nivel de las bandas es bastante grande. Entonces, sí hay bandas que nos superan por el trabajo, por los apoyos que reciben. Y, bueno, sí hemos tenido buenos lugares. La idea es eso, ¿no? Ir elevando, ¿no? Ir levantando el nivel y fogear a los chicos para que en un futuro podamos alcanzar un buen nivel. ¿Aquí cuáles son los fuertes, profesor? Bueno, aquí en el evento, pues ahí también la banda de guerra Nueva Historia del Distrito Federal. ¿Es a vencer? Sí, que ha venido a participar. Las Águilas de la Ubla de Iguala, que también es un... Que ha tenido buen nivel y que en las últimas veces ha tenido buenos lugares en diferentes concursos a nivel estatal y nacional. ¿De un total, entonces, cuántos participan? ¿Cuántas bandas? Tenemos alrededor de 10 bandas de guerra entre los niveles primaria, secundaria y libres. Y una escolta que viene a participar, desafortunadamente, las dos escoltas que venían del Distrito Federal y las venían de Iguala, a última hora, nos avisan que no tuvieron. ¿Cuántos años ya se lleva a cabo este campeonato? Unos 10 años ya participando. ¿La inquietud cómo nació? La inquietud nace de... Precisamente de eso, de darnos a conocer y de conocer otra forma de trabajo de bandas de guerra. E impulsar, ¿no? La calidad. Inmitar a otras bandas de guerra para que nosotros, como tasqueños y como banderos, hagamos un análisis de conciencia y ver, no, si podemos hacer las cosas, las hemos hecho y las podemos hacer mejor. Quiero pensar que esto es un proyecto de usted. Es un proyecto de equipo, es un proyecto que ha venido acarriando mucha gente. Desde el maestro Damián, en el principio, José Contreras de Leblon, que hoy me acompaña, hasta Mario Palacios, el maestro Ricardo de la Mariano, y muchos. Mejor evito dar nombres porque me faltarían bastantes. Son muchos los que nos han apoyado. Muy bien, bueno. Aprovecho para felicitar a todos los compañeros banderos, ya que hoy, 5 de diciembre, festejamos a nivel nacional el Día del Bandero. Entonces, una felicitación para todos los banderos de Taxco, los que vinieron a participar en este evento, y a la República Mexicana. Muy bien. Gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias. Gracias. Pues ya lo dio a conocer, todo esto se llevó en el marco de la septuagésima octava Feria Nacional de la Plata. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. La biblioteca de la Alajuela llevó a cabo una exposición de lo que es el mundo de los libros. Su titular, la licenciada Alejandra Gómez Zagal, nos da una amplia explicación con respecto, pues, a las actividades que están llevando a cabo, y que donde también presentan un libro de Gabilondo Soler. ¿Cree, cree? Bueno, pues la imagen informativa, pues nos encontramos aquí con la licenciada Alejandra Gómez Zagal, en compañía de la maestra... Licenciada Artencia Romilicludo, subdirectora. Subdirectora. ¿Nos pudiera platicar cuál es el motivo de esta demostración, de la biblioteca? ¿Qué es? Claro que sí, bueno, pues si te puedes dar cuenta, este... bueno, ya no te diste cuenta de toda la gente que vino. Es el primer evento que realiza la biblioteca, y creo que es trascendental, porque ha pasado muchos años, donde en la biblioteca no se había hecho un evento de esta magnitud, quiero decirte que se rescata la idea de fomentar la lectura a través de los juegos tradicionales. Tenemos la lotería, tenemos el juego de aros, tenemos los libros simpatiles de consulta, y decirte que este es un proyecto que se ha empezado con mucho cariño y se ha realizado con mucho amor. Hemos regalado lápices, plumas que se han decorado con el personal que tenemos a nuestro cargo, y se pretende que esta actividad recorra todo el municipio. Vamos a llegar a los lugares más apartados donde no conocen una biblioteca. Por su parte, ¿qué nos puede decir de los libros? Bueno, pues, la verdad, queremos invitar muy atentamente a todos los maestros para que nos hagan favor y nos mandan a los alumnos. Es muy importante que asistan a la biblioteca. En una biblioteca podemos encontrar muchísima información. Es cierto que estamos ahorita en una época muy importante en donde el avance tecnológico nos ha rebasado incluso, pero no es lo mismo revisar o bajar la información de internet que ir a verificar la información en un libro en donde podemos constatar el nombre del autor. Y muchas, muchas cosas más que podemos nosotros encontrar en los libros. Acuda, por favor, vayan a la biblioteca de la escuela. ¿Escuelas que participaron a su convocatoria? Sí, participaron varias de nivel, desde preescolar, primaria, preparatoria. Estamos muy contentos de enfermería, universidad, estamos muy contentas porque ha sido un éxito esta actividad. Y bueno, es la primera de muchas, porque vamos a preparar muchas actividades. Tenemos la instrucción del presidente municipal, del licenciado Omar, comentar la lectura, sobre todo en la familia. Entonces, las actividades que vamos a concretar van a ser en compañía con la familia. ¿Algo más que desagregar? Sí, efectivamente, mira, nada más agradecer profundamente el apoyo de verdad de nuestro presidente, el licenciado Omar Jalil. Pero también queremos dar un reconocimiento y un agradecimiento común a todos los compañeros directores, sus directores, a toda la gente que se sumó para que de alguna manera se pudiera realizar este evento. Tuvo donaciones, las mismas que fueron utilizadas para nosotros poder llevar a cabo este evento. Estoy hablando de lápices, plumas, y ahí que el personal que elabora dentro de la biblioteca nos dimos a la tarea de hacernos decorados hermosos, con mucho cariño, con mucho amor, para que todos los estudiantes acudan a nuestra biblioteca. Sí, licenciada, ¿algo más que desee? Sí, quiero que todo Taxco se entere que el día de hoy tuvimos la presentación del libro de Gabilondo Soler. Ya fue firmado por las autoridades municipales que estuvieron el día de hoy aquí. Estamos muy contentos. También el día de hoy hicieron una donación en digital de la vida de José de la Borda, de un historiador joven, licenciado en Historia, que ni es de aquí, pero se preocupó por hacer la investigación de José de la Borda. Así es que este material ya está a disposición de la biblioteca. Decirte que queda plasmado en la historia, que en Taxco se hizo la presentación. Aquí está, mira, este libro de Gabilondo Soler nos llegó de Con la Culta. Y bueno, aquí están estampadas las firmas de la síndica, los regidores que estuvieron presentes, directores. Y bueno, es una constancia... Es una joya esto. Exacto, es una constancia de que estamos trabajando en equipo, como la subdirectora y su servidora estamos trabajando en equipo para concretar las acciones que el presidente quiere para fomentar la lectura. Muy bien, muchas gracias. Pues ya nos dieron a conocer la importancia de leer y que también se presentó una primicia, un libro, una biografía dedicada a Gabilondo Soler. ¿Quién no lo recuerda? Todas las canciones de Cricri. Todo esto es en el marco de la cultura que de alguna manera realiza los directivos de la Biblioteca de la Alajuela, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal que preside el licenciado Omar Jalil Flores Majul, alcalde de esta ciudad de Taxco. Para la imagen informativa de Taxco, Antón Luis Gómez Cácero. Buenas noches amigos de Landa Visión. Esta es nuestra información. Concluyó la 78 Feria Nacional de La Plata y en estos momentos así luce ya la calle que conduce al populoso barrio de La Veracruz. Ya con una tranquilidad nuevamente y una circulación para todos los vehículos al 100%. Algunos puestos todavía permanecerán en lo que es la explanada de La Veracruz, como los puestos que vienen de León Guanajuato, en calzado y en cinturones. Pero prácticamente ya está nuevamente la normalidad en lo que es esta calle que conduce al populoso barrio de La Veracruz. Lo que es la calle Juan Ruiz de Alarcón está totalmente al acceso a todos los vehículos y vemos que la calle Becerra y Tanco todavía en esos momentos están retirando lo que son los puestos que quedan aquí. Y aquí podemos ver las camionetas que ya se están llevando todo. Y atentos también están nuestros amigos de Limpia. Es la recomendación que hace el presidente municipal, el licenciado Omar Jalil Flores Majul. Concluyó la 78 Feria Nacional de La Plata y así lucen las calles de esta ciudad de La Plata. Para la imagen informativa de Taxco reportó Hugo Jaimes Lagunas. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El Museo Guillermo Spratlin fue el escenario para llevar a cabo un ciclo de conferencias Platería Tradición que impartió Damien Pineda, mismo que entrevistamos. Y esto fue lo que nos dijo, que llevamos 20 años de atraso en diseño aquí en Taxco. También hizo aportaciones, soluciones para llegar a ese nivel europeo o internacional para superar el rezago donde se encuentra todavía hundido la Platería de Taxco. Y que la parte contemporánea en México, para nosotros como joyeros jóvenes, es un poco ambigua. Realmente no hay una definición que determine lo que es joyería contemporánea. Sin embargo, hay Focus Group donde diseñadores, artistas, plateros, nos interesamos en crear un nuevo concepto a través de la plata o a través de infinidad de materiales que no solamente tienen que ver con el metal, sino que le estamos apostando más a la carga estética, a la carga del diseño, ¿no? Sin dejar la parte de tradición, que serían las técnicas, que sería reconocer a nuestros plateros, porque sin este tipo de acervo, pues no sería posible lo que nosotros como jóvenes diseñadores impulsamos. ¿Usted considera que hay un retroceso en el diseño actualmente en Taxco, en platería? Yo creo que en general, en México, no sabemos consumir diseño. Yo creo que, o pienso mejor dicho, que el mexicano está acostumbrado a la parte malinchista, a la parte de imitar, de no tener esa ética por realmente conservar el diseño de tal empresa y que esa empresa, si él lo maneja, bueno, pues ser justos y comprárselos a ellos, no empezar como a, por así llamarlo, prostituir ese diseño, ¿no? Y creo que también es muy importante que la gente valore la propuesta de cada artista, de cada artífice, porque es un trabajo que realmente si la gente no lo conoce, pues no lo valora, ¿no? Y lo que no vemos, pues no lo valoramos. Entonces necesitamos valorar la parte del trabajo del platero. ¿Su propuesta? Mi propuesta, pues es justamente con este tipo de conferencias, fomentar a la gente que compre diseño, que compre una propuesta, que tenga la ética de trabajar un concepto, una visión, una misión, y que no necesitamos plagiar. Tenemos una diversidad tan rica en México, tenemos elementos cotidianos que nos pueden nutrir y que desde cada uno de nuestra trinchera podemos proponer infinidad de diseño. Yo creo que es importante enaltecer el diseño mexicano, apostarle a la plata mexicana, a tener a los diseñadores mexicanos internacionales, porque somos el principal productor de plata en México y por eso es que la gente debe de aprender a consumir un diseño, a comprarlo por la propuesta y no por la cuestión de peso. ¿Qué opina que actualmente se vende por gramo la joyería en plata? A mí me parece terrible esa parte. No son tortillas. Exactamente. Yo creo que estamos devaluando el trabajo del artesano, del artista, y esa parte ya no puede seguir, porque por eso justamente yo creo, y no me dejará mentir, el sector joyero está en crisis, ¿no? Se está consumiendo más una bisutería china, una cosa que vale tres pesos y que es en serie, y que todo el mundo lo aporta. Yo creo que también tenemos un mercado, un buen nicho de mercado, en que la gente empiece a consumir algo más personalizado. La gente ya está también un poco harta de consumir o de portarlo de todo el mundo, ¿no? Queremos algo más, más que nos represente. Interesante las propuestas que impartió Damián Pineda, con respecto a la problemática que vive el diseño en Taxco, que le apostaron mucho al engarzado. Sin embargo, sabemos que hay plateros que, pues, llevan un buen adelanto, pero en general sí llevamos un rezago de 20 años atrás, diferente a Europa y a otros países desarrollados. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. ¿Sabía qué? Un estudio afirma que las personas intuitivas son más fieles de las que no lo son. Y en más de las noticias locales, dentro del marco de la 78 Feria Nacional de La Plata, cerró con broche de oro la artista Jimena Zariñana. Bainando hasta el final, sin pensar que hay que parar a quien le voy. Creechendo que puedo escapar de esto. Y el visión es cuando descubres el dolor Siguiendote como un beso hasta que cumple la misión Y demostrar que no te puedes perder Y el dolor también es parte de ser en ti Y el dolor también es parte de ser en ti Y el dolor también es parte de ser en ti Y el dolor también es parte de ser en ti Voy a estar bien, necesito cambiar Toda la silencio me dejó fuera del lugar Y es que sin ti me va mucho mejor Ya no tengo miedo al desamor Pero si somos honestos Creo que me estoy mintiendo Paso a temblar El instante en que ya no te tengo Quiero olvidar Que me cuesta más de lo que pienso Y en el fondo te sigo queriendo Dime por qué No me dejes partir Con eso sabemos Que esto llegó a su fin A nombre del pueblo de Taxco Y del gobierno municipal Te entregamos este reconocimiento Por esta trayectoria Y por la conclusión Y por la conclusión de la Septuagésima octava Feria Nacional de La Plata Eres bienvenida Y te agradecemos Que en tu música Nos brindes este importante show Este importante evento Muchas felicidades ¡Mil mil gracias Taxco! Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Para mi es todo un honor Y privilegio Estar cerrando esta feria Y nada Y como bueno Estamos cerrando la feria Y además estamos cerrando El ciclo de este año Entonces pues bueno Es un momento muy especial Y de verdad Muchas gracias a todos Por acompañarnos Y muchísimas gracias Por la invitación Y de verdad Estoy muy muy agradecida Gracias ¡Otra! 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 Y hoy vamos pero no sabemos Si serán volcados en la ilusión de hoy en un segundo Hoy necesito estar sentada aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Que aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo bien tocable yo hoy te siento en mis sueños Y me temiendo por no estar allá Y me temiendo para estar solos Tú y yo Y en la distancia de la mano Solo te veo en mi monitor Esperando respuesta veo que hoy tu ausencia llega a nada más Las cosas se ven de seguir Y no sabemos si será Y así se presentó la cantante Jimena Sarillana Impresionó a todos los presentes Y de esta manera pues concluyeron La Feria Nacional de La Plata Con la presentación estelar de esta gran artista Jimena Sarillana Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Carsejón En otro orden de información El día de ayer se llevó a cabo un encuentro nacional de motociclismo de aventura En el Zócalo de esta ciudad Estando presente el alcalde municipal Omar Jalil Flores Majul Y su esposa Lili Campos Saludos amigos de la imagen informativa de Taxco Muy buenas noches Ya nos encontramos instalados en el Zócalo de la ciudad Para ser testigos de un evento deportivo extremo Dentro de la 78 Feria Nacional de La Plata El presidente municipal licenciado Omar Jalil Flores Majul Ha realizado en conjunto con el gobierno del estado de Guerrero Bueno quiero informarles que a escasos minutos Se va a llevar a cabo ya Una exhibición de motocicletas De la marca BMW Denominada Encuentro Nacional de Motocicletas Así que prácticamente como fue el downhill Así estarán pasando estos pilotos extremos Por callejones estrechos de esta ciudad de La Plata Reitero esto es prácticamente ya la finalización De lo que es la 78 Feria Nacional de La Plata El presidente municipal y su señora esposa Lili Campos Preocupándose por el bienestar del municipio Así que ya estamos listos para que ustedes nos acompañen A este entretenido recorrido deportivo extremo Sí, en un momento la foto oficial Con la primera autoridad del municipio Ahí está la exhibición de Enmotocicletas Gracias por todas y todos ustedes Agradezco la presencia de todos los participantes Y particularmente la presencia de uno de los organizadores de este importante evento Muchas gracias Gerardo por estar aquí con nosotros También agradecer la presencia de Rafael Serrano Quien siempre en este tipo de deportes Siempre hay una participación y siempre se les da la bienvenida a todos los corredores Agradezco la presencia de la síndica municipal Ana Lilia Jacobo de la Cruz Y por supuesto la presidenta del desarrollo integral de la familia En el municipio de Taxco, mi esposa Lili Campos Muchas gracias a todos los corredores que el día de hoy participan El gobierno municipal de Taxco les da la más cordial bienvenida Y se la seguirá dando siempre que existe este tipo de eventos Que promuevan el deporte, promuevan el turismo Y sobre todo en este encuentro nacional de motociclismo, de aventura En donde podemos disfrutar de las maravillas de este pueblo mágico De las maravillas de esta ciudad colonial, de esta ciudad luz Por ello no me resta más que agradecerles que nos visiten Reiterarles que todos los tasqueños les damos la más cordial bienvenida Y pues decirles que esperemos que el próximo año Podamos repetir este evento con mayores facilidades Que las que se dieron el día de hoy Porque estamos convencidos que quienes nos visitan De otros estados de la república Se llevarán buen sabor de boca de esta ciudad colonial De esta ciudad plantera Muchas gracias y enhorabuena, felicidades 5, 4, 3, 2, 1, sale el 1 Y el banderazo lo está dando El presidente municipal y su distinguida esposa Lili Campos Donde le estaba impulsando BMW de México Y donde tenemos la visita de competidores de 6 estados de la república Y de 4 países entre los que destacan Argentina, Francia, Estados Unidos Y por supuesto México en diferentes vertientes Nos ha generado una derrama económica importante Y donde estamos convencidos de que eventos como este Fortalecen al municipio, fortalecen a Taxco de Alamor ¿Qué sigue para Taxco entonces, presidente? Bueno, tenemos al día de hoy Después de la clausura de la Feria Nacional de la Plata De este evento de motociclismo aquí en Taxco El festival de la flor de Nochebuena De la flor de Cueclazochi Donde hay participaciones, conciertos Y donde estamos a punto de generar la flor de Nochebuena monumental Aquí en esta plaza pública de Plaza Borda Tendremos nuestro festival de guitarra Vendrán las preposadas, las posadas Y cerraremos el año aquí en esta ciudad plantera Con un evento de pirotecnia Para darle la bienvenida al 2016 Muy amable, presidente Saludos Punto en donde se les está complicando Muchas gracias por su atención Soy Hugo Jaime Lagunas En la cámara a mi compañero Alexis Que tengan unos felices sueños ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por su compañía Me despido con mis mejores deseos Para este inicio de semana Que tenga una linda semanita Y que Dios lo bendiga Cosas lindas y bendiciones Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!